La marcha de hoy tiene como objetivo central en contra de la criminalización de todas las luchas obreras por la libertad de todos los presos políticos en el cual está incluido Oliveira que es un compañero de la comisión directiva del Sintraí que es en la cual yo soy parte de la comisión directiva por el desprocesamiento de todos los luchadores y contra la patota sindical y la patota estatal porque hay dos patotas no solamente la sindical sino también la del Estado ¿Y el motivo de la marcha es expresar un repudio conjunto de todas las organizaciones populares a la ofensiva represiva que ha lanzado el gobierno en los últimos tiempos que incluye el asesinato de los jóvenes adelante de los lindos americanos y ahora esta sacudida que es el procesamiento de Vilma, de Pitrola en la inminente condena contra este chilescano la situación de Martino de Beika, de Kuperman salimos a reclamar el fin de la persecución el fin de estos juicios a decir basta los procesamientos tenemos 5.000 compañeros procesados por luchar dos compañeros detenidos como Oñate y Oliveira y se da en el marco de un gobierno que dice que no judicializa la protesta nosotros tenemos preso a Oliveira producto de la causa armada por Gerardo Martínez que es miembro del 601 genocida durante la dictadura militar entonces nosotros estamos peleando para que lo metan preso a Gerardo Martínez para que sea condenado Pedraza para que sean metidos presos todos los delincuentes sindicales y los responsables políticos que hay de este proceso el gobierno ha decidido llevar adelante la política del ajuste capitalista universal y esa política de ajuste capitalista universal que es el tarifazo que es el tope a las paritarias que le acaban de imponer incluye necesariamente un apriete contra las organizaciones populares entonces se trata de escarmentar se trata de disciplinar se trata de apretar ahora antes de que las cosas se pongan más picantes ¿no? Resulta que parece para el gobierno no deberían protestar según ella tienen que arreglarse entre la patronal y los obreros o sea que el Estado no tiene culpa de nada no hace nada están todos tranquilos y no es así la cosa el gobierno tiene una posibilidad bárbara de hacer lo que dice mandar una ley al Congreso para que se corten todos los procesamientos acá se corten todos los procesamientos acá y que nuestros compañeros cuando van a reclamar vayan al Ministerio de Trabajo y no vayan a un Tribunal de Justicia es una protesta bastante multitudinaria porque tanto los trabajadores como los organismos de derechos humanos nos hemos cansado de que criminalicen a obreros solamente por protestar y creo que esta unidad refleja lo que los trabajadores vienen pidiendo dejar el sectarismo y el individualismo de lado de los sectores partidarios que se dicen revolucionarios para ponerse al servicio de los trabajadores de una vez por todas ¡Gracias!